Hola, mi nombre es Rolín Sergio Silva Castañeda, natural de Perú, región Cajamarca, provincia y distrito de Selendín. La foto con la que estoy participando la realicé con una Canon T3C. Se dio la casualidad de que fuimos con unos amigos después de un concurso con lo que ganamos, llevando víveres a distintos señores en el distrito de Sucre, y encontramos a estos señores en una casita alejada de la ciudad. Nos llamó bastante la atención de que estaban olvidados ya por sus hijos, no se comunicaban con ellos, y muy aparte de que el señor Don Carlos, por ejemplo, ya estaba perdiendo la memoria. Admiré el hecho de que Doña Valvina, la señora, había cuidado de él todo este tiempo. Entonces, eso motivó en mí para poder hacer una captura en donde ellos perduren en el tiempo. De salir ganador en este concurso, me gustaría poder visitar otra vez a estos señores y compartir otro grato momento con ellos, tal vez llevándoles algún obsequio, y entre ellos, la foto impresa con la que estoy participando. Les animo a que voten por mi foto, y quiero agradecerles a todos por dejarme participar.